Un domingo por la tarde, a rayo el sol me senté, a rayo el sol me senté. Y un arbolito me dijo, si querís sombras te haré, y un arbolito me dijo, si querís sombras te haré. No le dije al arbolito. Si era aire o era mofa, si era aire o era mofa, ¿qué sombras me puede hacer? Un arbolito sin hojas, ¿qué sombras me puede hacer? Un arbolito sin hojas. Y el arbolito me dijo, yo soy un arbol sin fama, yo soy un arbol sin fama. En el verano hago sombras, y en invierno rezo lana. En el verano hago sombras, y en invierno rezo lana.